Nuestra querida selección nos ha regalado muchas cosas. Y pues no hablamos de alegrías, porque esas han sido contadísimas, sino más bien de bonitos videos como este, en donde vemos el arduo e intenso entrenamiento que viven todos los días. ¡Wow! Hasta me cansé de verlos. Pues es que hicieron tan buen papel ahora frente a Uruguay. ¡Conscientizo gratis! Y frente a Brasil, que se lo merecen. Unos resultadazos, ¿no? ¡Qué bueno que les hagan fiesta! ¡Oh, Seba! Míralo, míralo. ¡Wow! ¡Felices! Elisra Reyes, que dicen que canta bien, ¿no? Sí, cantan bonito, pero... Que se dedique a eso mejor, ¿no? Sí, sí. Y les hubieran cantado la de, me queda un por ciento, ¿no? Porque es justo la probabilidad que tienen de ganar la Copa América. ¡De verdad, de verdad! Ahora, lo raro, Gaby, es que Antuna preguntó, ¿y el güey de la corneta no va a venir? Digo, porque no creemos que se haya referido a alguien con un instrumento de viento. Yo creo que es una de esas fiestecitas que organizan. ¡Ay! ¡Seguro hay de esas! Pero, ¿por qué los premian por perder? Mejor llévenles, no sé, a Arjona o a Maná. ¡Exacto! Para que les sufran tantito, ¿no? ¡Exacto! Y, Joder, algo me dice que esta selección no revive ni aunque le canten los Beatles. ¡Uy, qué dolor! ¿Y saben qué? Pero los cuatro, los cuatro. Esto me recuerda a un compañerito que reprobaba todo y, de todos modos, sus papás le daban un Xbox para que le echara más ganas, ¿no? ¡Exacto! El nene consentido. Ahora, solamente revisen si Alexis Vega sí regresó a su cuarto. Ya ven que luego se pierde por ahí, ¿no? Aguas, cuidado, abusados. Ese sí sabe perderse. Se pierde en el pasillo. ¡Ajá! ¡Exacto! Y si no le quedó claro que en esa concentración los jugadores se dedican a concentrarse, vean nomás este video de Alexis Vega entrenando durísimo y dando grandes resultados. ¿Ahora sí, en serio? Sí, en serio. ¡Ándale! ¡Qué tal esa destreza! Eso sí estuvo impresionante. Estuvo impresionante. Sí. Ha de haber grabado un millón de veces. Pero bueno, realmente a alguien le sorprende. Ya sabíamos que Alexis Vega es buenísimo con las botellas. ¡Salud, Alexis! ¿Sabes qué? Dicen que para lograr esto practicó durante horas, juntando su botella con la punta de la botella de Santi Jiménez. Hasta que lograron hacer el truco. Mira, para eso sí entrenaron. Y bueno, una botella era de agua y la otra tenía la muestra de orina que le pidieron por ser Alexis Vega. ¡Sí se fijaron, ¿no? Que era de otro color. Sí, era de otro color. Y bueno, este logro, este es el mayor logro de la selección en los últimos años. Enhorabuena, muchas felicidades. ¡Sí, felicidades! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Fuerzas que son buenos! ¡Sí, sí! ¡Gracias, Gabriela Graff! ¡Ahorita nos vemos!